El Hotel Dutam está situado en el Distrito 9 de París, a solo 100 metros de la estación de Metro de Poissoniere, y a un kilómetro del Centro Comercial Galeries Lafayette. Este hotel boutique se encuentra en un edificio de estilo Haussmann, y cuenta con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Hotel Dutam disponen de televisión de pantalla plana con canales por cable, y vía satélite y baño privado de planta abierta con bañera o ducha y artículos de aseo gratuitos. El Hotel Dutam sirve todas las mañanas un desayuno continental con bollería recién hecha y zumos de frutas. Los huéspedes también encontrarán numerosos bares y restaurantes en los alrededores. El hotel está situado a 800 metros de la estación de París Norte, y a un kilómetro de la estación de París Este. El hotel está situado a 800 metros de la estación de París Norte, y a un kilómetro de la estación de París Norte.